¡Pueblo, amigo, el Señor está contigo! Yo vivo en Paz de Ariporo y voto por Gustavo Petro para que mis hijos tengan un futuro mejor. Yo soy Elferson Jiménez, soy de Paz de Ariporo, Casanare, la tierra de los ciudadanos, y mi voto es por Gustavo Petro porque quiero que sea mi presidente. Soy de Paz de Ariporo, invito a que voten por Gustavo Petro porque quiero que la educación universitaria sea gratuita. Yo soy de Paz de Ariporo y este 17 de junio votaré para que Petro sea mi presidente por dignidad y por respeto a mi moral. Yo voto por Gustavo Petro porque creo en la Colombia humana. Yo vivo en Paz de Ariporo y voto por Gustavo Petro para el futuro de mis hijos.